con Anaí Paredes. Anaí, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Andrés? Buen día. En estos momentos vamos a dialogar con gente de la policía porque acaba de suceder un corto, ¿no? En lo que es justamente el hospital de campaña. Escuchemos lo que dice el responsable. ¿No tuvieron que hacer matafuegos? No, no, para nada. Un pequeño incidente, nada más. ¿Eso obligaría a suspender la vacunación? Para nada. Continúa el servicio de manera normal. Estamos esperando que se vente la luz, nada más. Nos dijo gente que también, perdón, había alguna inundación adentro, por eso también querían ver de suspenderlo. No, no, para nada. ¿Esto fue un cortocircuito en uno de los box? Toma corriente, sí, correcto. ¿Y esto producto de una descarga eléctrica? Aparentemente un cable, sí, suelto. ¿O la tormenta, por eso? No, 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 nada que ver con la tormenta. Fue en la parte interna, no golpean y no vean. ¿Puede ser por una mala instalación, algo que no se haya corregido? Sí, correcto. También nos decían que, bueno, no había matafuegos adentro. ¿Cuál es la situación? En realidad está equipado el hospital de campaña, pero ha sido mínimo normal. No hubo mayores inconvenientes, ¿se resolvió instantáneamente o van a estar un rato más? No, no, por ahora preventivamente está el personal ahí, pero ya está resuelto. ¿Pueden usar exageramente el sistema de refrigeración dentro de los hospitales? Por el momento, preventivamente están esperando que venga el personal de limonio eléctrico de mantenimiento. ¿Pero la vacunación se ha suspendido? Por ahora, temporalmente. Después ya se reactiva todo. La resolución de los inconvenientes. Muchísimas gracias. Bueno, hasta allí las palabras del oficial Peñalba, que acaba de salir del hospital de campaña. Chicos, les comentamos. Nosotros llegamos, estuvimos viendo cómo se estaba llevando a cabo la vacunación. Ustedes escucharon las palabras de algunos adultos mayores. Y posteriormente ingresamos al hospital de campaña, como lo hicimos en la jornada del día de ayer, para ver si podíamos dialogar con algún referente. En ese interín que estábamos adentro, bueno, la responsable, que en ese momento nos había manifestado que no podíamos estar adentro, que no teníamos autorización, nos sacó del hospital y nos dijo que no podíamos entrar ni tomar imágenes ni nada. Cuando en ese interín justamente un colega que estaba ingresando y tratando de ver vio cómo en uno de los box se había prendido fuego con una chispa, un cortocircuito en un toma corriente aparentemente en la parte baja de uno de los box y no hubo después, por suerte, mayores inconvenientes, porque este colega pudo avisar a la gente que estaba dentro del hospital lo que estaba sucediendo. ¿Ese principio de incendio estaba a una distancia de cuántos metros de, por ejemplo, los adultos mayores? No, estaba ahí nomás, digamos, estaba menos de, imaginamos un metro, un metro y medio.